Elementos de la policía metropolitana recuperaron una camioneta que fue robada con lujo de violencia en las inmediaciones de la central camionera nueva. Los uniformados en su recorrido de vigilancia sobre la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Patria en la colonia Camichines de San Pedro Tlaquepaque detectaron una camioneta a gran velocidad. Al marcarle el alto, sus tripulantes aceleraron la marcha. Se inició una persecución policial. Tras varios kilómetros recorridos, los agentes lograron darle alcance. Los delincuentes huyeron. ¡Gracias!